Panamá es un punto clave para la investigación científica mundial y CENACYT trabaja para convertir la ciencia y la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible del país. Yo fui apoyado por CENACYT como otros tantos colegas y realmente es una institución que nos ha permitido ganar muchísimas experiencias fuera del país. En el caso nuestro, pues, logramos aplicar para una beca de investigación. Mi especialidad es en el desarrollo de sistemas de software complejos y en especial en que es la salud electrónica o e-health. Gobierno de la República de Panamá